David Vigorra, uno de los grandes literatos, periodistas y, por supuesto, grandes profesionales del sector turístico de este país, tertuliano de esta casa y buen amigo. ¡Buenos días, David! Hola, buenos días, Fernando. Oye, ¿dónde nos vas a llevar hoy? Rápidamente, que tengo que contarlo en imágenes. Tenemos un súper reportaje que nos has preparado para acercarnos a esta tercera parte del estado de Nayarit. Pues mira, básicamente, a los dos últimos pueblos mágicos en Nayarit. A una cárcel, aunque parezca mentira, y a un parque natural, una reserva increíble de la naturaleza. Vamos a ver en el siguiente reportaje que David Vigorra nos ha preparado y con el que nos deleita los dos próximos minutos. San Blas, en el estado de Nayarit, se erige como un pueblo mágico que enamora a los visitantes con su historia fascinante y la majestuosidad de su entorno natural, sin olvidar su pintoresco puerto, punto de partida para poder llegar a varios destinos turísticos importantes de este bello rincón mexicano. Uno de los tesoros más emblemáticos es el Parque Nacional de la Tobara. Considerado una joya ecológica, es una amalgama de manglares, ríos y lagunas que albergan una biodiversidad asombrosa. Navegar por los canales de la Tobara es una experiencia fascinante, ya que la exuberante vegetación se mezcla con la observación de aves y la posibilidad de encontrarse con cocodrilos y otros animales acuáticos. El santuario de aves, con su abundancia de especies, añade un toque mágico a la travesía, convirtiéndola en un deleite para los amantes de la naturaleza. Desde el puerto de San Blas también parten embarcaciones turísticas hacia las Islas Marías, que se erigen como un enclave intrigante con una historia singular. Aunque su belleza natural es innegable, estas islas han desempeñado un papel crucial en la historia de México como centro penitenciario. Utilizadas durante más de un siglo como prisión, las Islas Marías albergaron a prisioneros políticos y comunes, contribuyendo así a tejer un relato fascinante de la que se convirtió en el Alcatraz mexicano. Hoy en día las Islas Marías han dejado atrás su pasado penitenciario y se han convertido en un destino turístico de gran belleza natural. Los visitantes pueden explorar las antiguas instalaciones carcelarias, comprendiendo la complejidad de su pasado, pero también disfrutar de la serenidad de sus playas y la riqueza de su entorno marino. Tanto San Blas como el Parque Nacional de la Tobara y las Islas Marías ofrecen experiencias únicas que fusionan la historia, la cultura y la naturaleza, haciendo honor al título de Pueblo Mágico de Nayarit. Unos destinos que invitan al viajero a sumergirse en la autenticidad de la región, descubriendo la diversidad que la hace verdaderamente encantadora y que a continuación vamos a desgranar en esta ventana al mundo de hoy. Bueno, como veis es un lugar fascinante, un lugar mágico, no me cansaré nunca de decirlo, y por lo tanto por eso hoy queríamos dedicarle un poquito más de tiempo solo a estos dos lugares que además, por otra parte, intentaremos ir desarrollando a lo largo de próximas semanas, porque cada uno de los pueblos mágicos se merece un reportaje, se merece tiempo en la voz y en el relato de David Vigorra. David, buenos días de nuevo. Hola, buenos días. Oye, maravilloso, pero me gustaría que empezáramos a relatar ese viaje que nos tienes preparado. Claro, a mí, en el primer lugar al que nos vamos a ir, me viene ya una sintonía, unos acordes, un amor perdido que nunca regresó, un muelle, el de San Blas, y un grupo. Maná. Para el que no lo conozca, hay una canción maravillosa que habla precisamente del próximo destino del que nos vas a hablar, David. Así es, estamos hablando de San Blas. San Blas, técnicamente es el puerto de San Blas, todo y que la visita la vamos a dividir en dos, ¿no? Primero vamos a visitar lo que es la Tobara, el parque nacional que está al lado del puerto, porque de hecho está integrado, ¿no? Y es que la Tobara es un sistema de manglares increíbles. Estamos hablando de la reserva de la biodiversidad, de las más importantes que tiene México. Y es que aquí llegan la mayoría de las aves que emigran de Canadá y Norteamérica en invierno, llegan aquí. Es un lugar preferido para ellas, por lo que es el mejor de los lugares de avistamiento de aves. Pero es que no solo aves, aquí encontraremos hasta 700 especies registradas. Estamos hablando de cocodrilos, tortugas, juaguares y peces tropicales de todo tipo. Y como no, la vegetación, el lechos gigantes y manglares son lo que vamos a encontrar aquí. Es un ecosistema único y vital para la vida silvestre. Y la mejor forma de conocerlo es haciendo un paseo en lancha. Un paseo en lancha en la que vamos a disfrutar a nivel de agua y observar sobre todo las aves que vamos a poder ver en todo momento y sus famosos cocodrilos que también pudimos ver. Aunque nuestra productora del programa que venía con nosotros dijo que era de plástico, movimos un poco el agua y nos dimos cuenta que de plástico nada. Porque los cocodrilos tienen esta manía de quedarse totalmente inmóviles con la boca totalmente abierta a esperar. A esperar a que llegue alguien. En este caso fuimos nosotros, pero podía ser un pájaro o algún insecto para comérselo. Oye, yo creo que más que un insecto le gustaría más los que ibais en esa canoa. Oye, David, vamos a hablar del Muelle de San Blas, ¿te parece? Pues así es, el Muelle de San Blas y la Canción de Maná. Es que nos viene toda la cabeza. Y es que desde aquí parten los catamaranes, que van precisamente a Islas Marías. Pero antes de embarcar en el catamarán para ir a Islas Marías y conocer el último de los pueblos mágicos, que es Puerto Valleto, hay que hacerse esta foto imprescindible que vamos a hacernos con la estatua de la loca de San Blas, un personaje que realmente fue real. Estamos hablando de Rebeca Menéndez, que murió esperando al amado el día antes de casarse. Partió en barca a pescar y nunca regresó. Y es una historia muy triste que tenéis que escuchar muy bien la letra del grupo Maná, del Muelle de San Blas, y entenderéis la tristeza profunda de esta canción. Y que aquí sucedió este hecho, que por cierto, Rebeca murió en el 2012. No estamos hablando de una historia precisamente antigua, sino es relativamente actual. Impresentable, Carlos. Este que dejó colgado a Rebeca, ¿no? No sabemos qué le pasó. ¿Qué pasaría? Claro. Igual se lo comió uno de los cocodrilos del parque. Oye, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenas. Bienvenido de nuevo. Encantado de estar aquí de vuelta. ¿El estado de Nayarit lo conoces? Sí, bueno, he viajado mucho por México y Los Pueblos Mágicos es uno de los lugares que suelo visitar. Ya hay muchos en México, o sea, que exige unas cuantas visitas. Y como bien ha hecho David, también exige unos cuantos reportajes. Porque tienen muchos de ellos un encanto tremendo. Pues vamos a seguir viajando por el estado de Nayarit. En México lo estamos haciendo con David Vigorra, el director de la revista Cutravel, uno de los grandes periodistas, escritores y desde luego viajeros de este país. Que nos va a llevar ahora, David, hacia Islas Marías. Cogemos un catamarán, ¿no? Así es, un modernísimo catamarán de 140 plazas que en cuatro horas nos va a llevar a Puerto Valleto, a Islas Marías. Importante para todo el mundo que quiere hacer este viaje y esta experiencia, hay que reservarlo. Es un paquete cerrado, se reserva a través de su web oficial de Islas Marías, porque es una reserva que es militar, es una zona militar. Está aún muy restringida y no puedes ir por libre. Es una reserva que debes hacer, que puedes escoger paquetes de dos noches o tres días y, bueno, te dan varias opciones. Cuatro horas navegando. Ten en cuenta que esta isla está bastante lejos con un catamarán que es realmente rápido. Y una vez llegamos, eso sí, con todo tipo de comodidades que tenemos en el catamarán, te van informando en el propio barco de cuáles son las normas que tienes que seguir, que son bastante estrictas, pero que tienen su lógica y sentido cuando estás allí, te das cuenta. Y cuando llegas es como un hotel, te registras en el hotel y te asignan tu casa. Ten en cuenta que aquí ya empieza la experiencia. Y es que vamos a dormir donde vivían los presos con sus familias. Entonces, eran los presos menos peligrosos que tenían derecho a vivir en casas con sus familiares. Y viviremos allí, evidentemente, estas casas ahora están acondicionadas para recibir el público y tienen todo tipo de comodidades. Están cuatro minutitos para cancelar este viaje, para terminar este viaje apasionante, del que, repito, tendremos que volver a hablar más detenidamente, porque creo que cada uno de estos destinos requiere de un reportaje exclusivamente, como por ejemplo Islas Marías, pero me gustaría que una vez que hemos cogido ese catamarán, que te hemos visto además, por cierto, muy bien ahí, muy bien acompañado y sobre todo muy bien pasando el tiempo hasta llegar a este lugar, que nos cuentes un poquito más las peculiaridades de este lugar y de esa cárcel que nos contabas. Así es, no hay que olvidar, estamos haciendo una visita a la Colonia Penal Federal Islas Marías. Ese era el nombre, se fundó en 1905 y se cerró en el año 2019. Aquí llegaron a vivir hasta 45.000 presos a lo largo de su historia con sus familias, mujeres y niños, los que eran menos conflictivos. Tuvo varias etapas, hasta el año 1970 fue la más dura. Era una colonia penal, aquí sufrieron los peores abusos y los reos eran sometidos a tratos realmente inhumanos. Luego empezó a cambiar hasta que se decidió que se cerraría en el 2019 y se convertiría en lo que es ahora, en realmente una experiencia para vivir. El presidente de México que ordenó el cierre de la cárcel quiso que la gente viviera en primera persona la intensa historia de este penal y tuviera el derecho de acceder porque nadie antes había podido acceder a esta cárcel. A esta cárcel realmente que era peor que Alcatraz, porque es toda la isla, no había un centro, habían hasta cuatro centros penitenciarios. De hecho, David, he de decir que hemos sido la primera televisión y el primer medio de comunicación español que se ha trasladado hasta este lugar y que ha tenido también el privilegio de poder ver, grabar y ahora contar lo que fue este penal, los horrores de este penal y evidentemente, como siempre digo, estas cuestiones tienen que enseñarnos siempre a vivir y sobre todo a no cometer los mismos errores de antaño. David, enhorabuena por el trabajo. Para cerrar, en Islas Marías se pueden hacer un montón de actividades, ¿no? Un montón de actividades, son programadas. Ten en cuenta, cuando ya coges este paquete que hemos hablado antes, te asignan una serie de actividades que tú puedes asistir o no, evidentemente, porque hay que redistribuir a la gente que asiste cada vez al viaje. Son actividades de todo tipo. Hay desde senderismo, que evidentemente conocer el puerto, Puerto Valleto, que esta es la única actividad que tú puedes hacer por libre, porque vas a andar alrededor de las calles donde estás alojado y luego podrás subir a la cruz, que es la ascensión al Cristo Redentor. Es quizá la excursión más dura, porque hay que hacer la pie y realmente la subida es muy alta. O una excursión muy bonita es ver el amanecer desde el faro. Y las demás excursiones quizás son las más interesantes en el sentido de carcelario, ¿no? Porque la visita al sur de la isla. En el sur están los cuatro centros penitenciarios que habían en las islas y podremos ver la zona de los trabajos forzados. Había una salera y, atentos, había una calera. Aquí la calera era el castigo peor, porque aparte de estar en pleno sol trabajando la propia cal, quemaba la piel de la gente y duraban realmente poquísimo aquí. Era realmente muy duro. Y el norte, la visita al norte es la que más nos gustó. Aquí encontramos miradores, como el mirador de Chapingo, que es de los más bonitos, y sobre todo la playa. Aquí podemos disfrutar de una de las playas vírgenes y mejor preservadas que podemos disfrutar de todo México. Y es que estamos hablando de un parque natural, de una isla que está a cuatro horas navegando de la orilla y, evidentemente, es todo un privilegio poder bañarte en esta playa y el entorno natural es realmente único. Así que, como puedes ver, no solo vamos a visitar una cárcel, sino vamos a conocer un entorno natural de Islas Marías que realmente merece muchísimo la pena conocer. Me parece impresionante el trabajo que has hecho, me parece impresionante el relato que nos has contado, la posibilidad de haber entrado a la cárcel. Ya sabes que te voy a tirar un guante, como siempre me gusta hacer. Me gustaría que le dedicáramos tiempo a Islas Marías. Vamos a ir metiendo algunos de los reportajes de destinos internacionales que tenemos pendientes, pero luego me gustaría, antes de que finalice esta temporada, antes de que llegue el verano, volver a hablar de Islas Marías y que nos adentres un poquito más en este destino que me parece apasionante. ¿Te parece? Pues me parece muy bien porque, además, hay historias como la historia del sapo o del padre Trampitas, que os va a alucinar las historias que aquí se han vivido. Y que me contarás más adelante. David, eres un crack. Muchísimas gracias, como siempre, grandísimo trabajo. Nos vemos el próximo viernes. Venga, hasta el día que te des. Un abrazo.